Vamos a ver la opinión de la gente, Alberto, con relación al alza del pasaje, por lo menos aquí en Santiago. Cinco pesos más al pasaje del Santiago de los carros del Concho. Gracias, Elmeyo, por hacernos ese trabajo. Vamos a ver qué dice la gente, la gente al grito con esto, señores. Ahora, el gobierno que tiene que ponerle costo a ese aumento de combustible, que no debe ser, tiene que buscar la solución. El costo operativo para transportar personas se han vuelto inalcanzable. En Santiago tenemos el recorrido más largo de origen identico de la República Dominicana y tenemos el pasaje más barato. Porque nosotros siempre nos hemos puesto un aumento en el pasaje. Desafortunadamente ya no es posible continuar transportando pasajeros a 30 pesos. La onza no lo está haciendo la capital, la onza tiene, por ejemplo, la doña de Cáceres está cobrando 35 pesos. Aquí seguimos cobrando 30. Y no hemos visto entre las posibilidades de dejar los vehículos en la casa, en los garajes, en los choferes, o hacerle un mínimo reajuste. Porque entendemos que la situación de los usuarios no es diferente a la de los choferes. Pero los choferes son pueblos también. Y hay que ver lo que cuesta hacer un cambio de aceite ahora, lo que cuesta hacer un cambio de juego de banda, comprar una gomita usada. Y del combustible ni hablar, porque eso lo está viviendo el pueblo dominicano entero. De parte aquí de lo dice el pueblo. Ahí está, señores, la opinión de la gente con relación al aumento del pasaje, por lo menos aquí en Santiago. Bueno, y tenemos a Juan Marte, claro que sí. Juan Marte, buenas tardes, saludos. ¿Cómo estás? Saludos, Alberto. Saludos, Charito. Hola. Saludos a todos los radio oyentes. Y televidentes, Juan, ¿recuerdas? Sí. Y televidentes y televidentes. Claro, estamos por Luna TV y por Comando. Estamos repitiendo desde Luna TV, sí. Sí, exacto, exacto. Juan Marte, esto se veía venir, este aumento del precio del pasaje. ¿Cómo impacta esto a los choferes? ¿Y cómo tú percibes que va a impactar a la sociedad? Al consumidor. Bueno, al pueblo le impacta mucho, al usuario es a lo que más le impacta el aumento. Ellos que lo están recibiendo y son los que lo van a pagar. Y la situación de los usuarios no es diferente a la de los choferes. Ambos son pueblos. Algo están pagando productos caros, productos caros de la canasta familiar. Y el que no tiene un vehículo está comprando gas caro para cocer sus alimentos. Y estos precios fuera de control lo afectan a todos. Yo lo único que puedo decirle al pueblo es que uno siempre... Yo he sido un enemigo acérrimo de los aumentos del pasaje. Tal vez por eso es que Santiago tiene los recorridos más largos de la República Dominicana y el pasaje más barato. En ninguna parte del país hay un pasaje a 30 pesos. San Francisco, que los recorridos son tal vez el 30 o el 40% del tamaño de Santiago, cobra 35 pesos en su pasaje. En la capital, por ejemplo, en una ruta como la 27 de febrero de la Duarte a Pintura, que es un recorrido más o menos de 12 a 13 kilómetros, se cobran tres pasajes. Cada tres o cuatro kilómetros un pasaje. Sin embargo, tú tienes en Santiago una ruta como la M, que tiene 26 kilómetros y con 30 pesos tú lo haces. Tienes una como la A, que tiene casi 20 kilómetros y con 30 pesos lo haces. Porque siempre hemos estado en contra de los aumentos. Ahora, ahora, con los precios del gas, en el precio que está, 144 pesos un galón de gas, un cambio de aceite, que eso es un lujo, los choferes presumen cuando cambian los aceites, porque eso es un lujo hoy, cambiarle el aceite a un vehículo, lo costoso que sale el filtro y el aceite, cambiar un juego de banda china, comprar una goma usada, eso no tiene comparación. Antes te compraban 500, 600 pesos, ya vale más de 2.000 pesos una gomita, vieja mala, usada. Y todo está así, porque así está la libre pollo, el arroz, la bichuela, los plátanos, hablar de, por ejemplo, del pan, hablar de una pica pica, de un arenque, que esa vaina nadie la comía antes. Porque inclusive en los barrios se cocinaba arenque, lo usaban de pobre. Todo eso está caro, todo eso está caro, y el pueblo, los choferes son pueblos, los choferes también están sufriendo la situación igual que los usuarios. Lo único que podemos decirle es que hoy que comenzó el aumento en toda la ruta de Santiago, el que nada más tenía 30 pesos, 30 pesos le recibían los choferes, y que el que no pueda pagar lo que pase es su 30, pero que ya no es posible continuar dándole el servicio al pueblo con los costos que tiene movilizar un vehículo, porque la mayoría de los vehículos también Charito y Alberto son alquilados, y los choferes tienen que alquilarlos, tienen que pagarle franja a los dueños de la franja, tienen que pagar una serie de costos que le hace imposible continuar dando el servicio. Por eso en estos momentos, y en el momento que se produce esta entrevista, hay 1.600 carros, 1.650 carros de concho parados, parados, porque no quieren salir a dar vuelta, a gastar gas sin ningún tipo de productividad. ¿Hay alguna posibilidad de que tal vez lleguen a un acuerdo con el gobierno, que se le haga algún aporte, alguna ayuda a los choferes, que se pueda volver a 30 pesos el pasaje? Bueno, nosotros inclusive, lo que hemos estado diciendo, que el gobierno ha tratado, o los gobiernos que hemos tenido, han tratado de paliar la situación, por eso crearon un programa de tarjeta, le llaman tarjeta Bonogás, que es un paliativo a los choferes para mantener el precio del pasaje. La siguen dando, asegurando. Sin embargo, lo que resulta es que esa tarjeta Bonogás no la tienen los choferes. El gobierno deposita los recursos a través del Banco de Reserva todos los meses. Lo hizo el gobierno del presidente Don Fernández, lo hizo el presidente Danilo Medina, lo está haciendo el presidente Luis Abinabel, pero esos recursos no llegan al sector choferino. ¿Y dónde llegan? Eso es lo que hay que preguntarle a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas, dónde llega ese dinero, quién recibe ese dinero, quién está recibiendo el aporte del sector choferil para proteger a los usuarios, porque los choferes no son. Menos, eso es muy raro encontrar un chofer con una tarjeta Bonogás. Sin embargo, el gobierno deposita el dinero todos los meses para que 33 mil choferes de la República Dominicana tengan la tarjeta Bonogás, y no la tienen. Y no la tienen, entonces, si la tuviesen, esta entrevista no tuviese sentido de estarse haciendo. Claro, Juan. No hubiese un aumento de pasaje. Juan, finalmente, ¿qué podría resolver, hablando en el mediano plazo, la inversión que hará el gobierno con el teleférico en Santiago? Bueno, yo te puedo decir, Alberto Monta, que los sistemas de transporte masivo, los pueblos los construyen, invierten en ellos, cuando hay una sobreoferta de pasajeros, o sea, cuando hay muchos pasajeros y pocos asientos. La realidad en Santiago es que tenemos una sobreoferta de asientos, no de pasajeros. En Santiago, tú no ves los paquetes de gente esperando carros, no, tú no ves los carros estacionados, estacionados, esperando pasajeros. Es verdad. Entonces, los sistemas de traje, detrás hay que ver quién va a costear un sistema de transporte tan caro si no van a tener producción, porque no hay pasajeros que cargar. No es viable. No es viable. Un proyecto de monoriel, un proyecto de teleférico, para ver la ciudad bonita, para ver un gusano corriendo ahí, para ir para abajo. Eso le da vistosidad a la ciudad. Eso convierte a la ciudad en una ciudad como Polita, y como Santiago, una ciudad bonita y aparentosa. Se encontrará eso bonito, pero eso no es un problema, eso no va a resolver, por ejemplo, el problema de los estafonamientos, que tú sabes que es un problema de muchos carros, en calles estrechas. Es cierto. No va a ser un proyecto sustentable, a corto, a mediano y a largo plazo, va a haber que subsidiarlo, como por ejemplo se está subsidiando la ONSA ahora mismo, con miles de millones de pesos, 203 guaguitas, que andan vacías para arriba y para abajo. Ay, Dios mío. Y sin embargo se cargan todos los cuartos de los contribuyentes. La ONSA tiene nombrados 26 empleados por cada guagua que circula en la ciudad. La ONSA tiene nombrados 26 empleados por cada guagua que circula en la ciudad. La ONSA tiene nombrados 27 empleados por cada guagua que circula en la ciudad.